El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, una vez pasadas las elecciones federales de este año, invitará al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero para que dé a conocer toda la información sobre el caso Colosio. No estoy de acuerdo en que se silencie el hecho de que hubo un segundo tirador, que hay una orden de aprehensión que el juez negó y que ese segundo tirador pertenecía al CISEN, la oficina de espionaje del gobierno en la época de Salinas. Eso no se puede quedar sin aclarar, comentó el mandatario. Por otro lado, explicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Fiscalía que investigara el caso y, aunque se emitió una orden de aprehensión, esta fue negada por un juez, quien incluso sugirió que el asunto era político. El presidente aseguró que él no tenía relación con el caso y destacó la necesidad de resolverlo de manera imparcial.